Amigas y amigos de Yucatán, estamos ante un huracán con trayectoria atípica a los que normalmente nos han impactado. Estamos finalizando la sesión permanente del Comité de Emergencias del Consejo Estatal de Protección Civil, donde hemos analizado el avance del huracán Milton y tomando acciones preventivas. Nuestro objetivo siempre es cuidar la integridad del pueblo de Yucatán. El huracán Milton ya es categoría 5, la máxima en la escala Zafir-Simpson, por lo que podría llegar a tener vientos de hasta 250 kilómetros por hora. Por ello, vamos a suspender labores no esenciales en todo el estado. La suspensión de clases para el día de mañana en todos los niveles. La suspensión de actividades comenzará a partir de la 1 de la tarde del día de hoy, con excepción de giros esenciales como hospitales, supermercados, farmacias y gasolineras. A partir de las 5 de la tarde de este día, se declara ley seca en todo el estado hasta nuevo aviso. Sobre el transporte público, a partir de las 5 de la tarde, estarán disminuyendo paulatinamente la frecuencia de las rutas hasta las 10 de la noche, que se suspenderá de manera definitiva. Así que les pido planear sus traslados con anticipación. El punto más cercano a nuestras costas será el puerto de progreso, donde este huracán estaría pasando aproximadamente a 50 kilómetros de tierra. Esto sería por la noche y madrugada de mañana. Es importante destacar que la mayor afectación se prevé en la costa yucateca. Por ello, le pido a toda la población que reside en esta área que acepten evacuar y se desplacen a zonas seguras. Lo más importante para nosotros es la seguridad de sus familias. Como acciones inmediatas, estamos habilitando autobuses para proceder con la evacuación de todos los puertos. También hemos activado refugios y albergues que estén listos para recibir a quienes lo necesiten. Ya tenemos también 352 elementos de la Comisión Federal de Electricidad, distribuidos en Mérida, Celestún, Progreso, Motul, Telchac, Pueblo, Tzilán, González y Tizimín, para intervenir de manera inmediata a los reportes de la ciudadanía que recibamos después del paso de este huracán. A partir de las 3 de la tarde del día de hoy, comenzaremos a sentir los primeros vientos en territorio yucateco y en Mérida en específico. Y por la noche, estos se van a ir intensificando con lluvias fuertes. A partir de la medianoche, estaríamos sintiendo lo más fuerte de estos vientos. Estoy en coordinación con los presidentes municipales para trabajar de manera conjunta en esta situación. Además, a partir de hoy, en este momento, estaremos empezando a visitar los municipios porteños para asegurarnos que las medidas se implementen correctamente y se lleve a cabo la evacuación. Mi prioridad es la seguridad del pueblo de Yucatán. Vamos a cuidarnos entre todos. Si necesitan ayuda, no duden en escribirme directamente a mis redes sociales o a las páginas oficiales del gobierno, del Estado, así como también pueden marcar al 911. Estamos para apoyarles. Recordemos que estos sistemas meteorológicos no tienen palabra de honor. Aunque el huracán Milton está proyectado para pasar por el mar, estemos preparados ante cualquier situación de ingreso a territorio yucateco, por nuestra parte, estaremos en sesión permanente toda la noche, dándoles seguimiento a la trayectoria por cualquier información adicional que tengamos que brindarles. Recuerden, la prevención y la solidaridad son clave en momentos como este. Tomemos las medidas necesarias durante el día ante los efectos inminentes que tendrá el huracán Milton durante esta noche y en la madrugada en la costa de nuestro Estado. Gracias a todos por su atención. Estemos alertas y tomemos las medidas necesarias para proteger la integridad de nuestras familias, que es lo más importante para nosotros. Muchísimas gracias y estamos en contacto en todo momento. Gracias. 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 Gracias.